He venido a pesar De que duele De tan solo pensar Que me quieres saber Que tú Me engañaste por primera vez Después que yo Juré Amarte y vine aquí A decirte adiós Y que los sueños solamente son Sueños Y soñé Amarte y desperté Miré a decirte adiós Y que los sueños solamente son Sueños Y soñé Amarte y desperté Yo dormía pero ya no duermo No, yo tenía sueños Contigo Pero ya no, ya estoy Buscando la manera de olvidarte Quédate solo, sufriendo solo, solo Llora solo La pagarás solo Yo que no pensé dejarte solo Hoy te dejo Me voy lejos Vine a decirte adiós Y que los sueños solamente son Sueños Y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós Y que los sueños solamente son Sueños Y soñé Amarte y desperté El exterior De tu amor se volvió Misterio Y está perdido Todo cambió Y estoy Buscando la manera de olvidarte Quédate solo Sufriendo solo Solo Llora solo La pagarás solo Yo que no pensé dejarte solo Hoy te dejo Me voy lejos Vine a decirte adiós Y que los sueños solamente son Sueños Y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós Y que los sueños solamente son Sueños Y soñé Amarte y desperté 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 Gracias por ver el video.